Lovelight es una de las franquicias japonesas de mayor éxito a nivel mundial en los últimos años. A través del manga, series televisivas y juegos como el Love Lives Collider Festival, los fanáticos de todo el mundo se han deleitado con las chicas que protagonizan una historia sencilla, fácil de digerir, pero a la vez cautivador y emocionante. Incluso yo, que no sé nada de manga ni de anime, quede enganchado en lo que llamo el infierno waifu. En esta ocasión les presento mi top 10 de las waifus de Love Lives, en el que les diré quienes, en mi opinión, son las chicas más adorables, hermosas y divertidas, tanto de Muse como de Accords. Les confieso que la idea original de este top era presentar solo el ranking de Muse, pero para mantener el misterio de quienes ocuparán los primeros puestos, decidí hacerlo mixto. No obstante, si después de ver este video, quieres que te presente mi ranking global en el que están incluidas Muse, Accords, Arise y Saint Snow, Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Aviso. A partir de este momento comienzan los spoilers, así que si no has visto la serie, te recomiendo que la disfrutes antes de ver este video. Antes de empezar, quiero hacerles saber que para efectos del ranking, las chicas de Muse tendrán el rango de... Idol, más el título que define mejor su personalidad. Por otra parte, las Accords tendrán el rango Waifu. ¿Por qué hago esto? Porque una vez alguien me dijo que esos eran los perfiles más resaltantes de cada una de estas agrupaciones. Es decir, las Muse tenían comportamiento Idol y las Accords manejaban mejor el perfil Waifu. Obviamente esto, al igual que la selección del ranking, es una visión subjetiva de mi parte. Si quieres compartirme tu top 10, la caja de comentarios igualmente es toda tuya. Dicho esto, comenzamos. Apenas comenzamos este top y ya entramos en las grandes ligas. Si pudiéramos definir el estereotipo de una enloli en una imagen, ella sería sin duda alguna. Pero no se dejen engañar. Lubicuro Saba tiene 15 años. Nació el 21 de septiembre bajo el signo de Virgo y estudia primer año en la preparatoria Urano Hoshi. Es una chica tierna, callada, tímida y bastante llorona. Pero como dije antes, no se dejen engañar. Detrás de este carácter aparentemente frágil, encontramos a una chica con una determinación a prueba de balas. No sea Milana, ante nada ni nadie, con tal de cumplir sus sueños e ilusiones. Se sobrepone a sus mayores miedos y cuando tiene que sacar fuerzas para decir las cosas que siente, lo hace de manera valiente. Su cabello rojo, ojos verdes, mar y voz extremadamente aguda, provista por Aifuri Hata, harán que la waifu loli te cobije con su infinita ternura. El décimo puesto es suyo. ¿Cómo una persona puede acumular tanta energía dentro de sí? Pregúntenle a ella. Lin Hoshi Sora tiene 15 años, nació el 1 de noviembre bajo el signo de Scorpio y estudia primer año en la preparatoria Otonoki Saka. Es extremadamente inquieta, le cuesta muchísimo hablar en voz baja y tiene una inclinación muy marcada hacia los comportamientos gatunos. Ama los deportes como el atletismo y el fútbol. A simple vista es la clásica tomboy, pero bajo esa apariencia se esconde una de las chicas más hermosas y femeninas. Es muy kinestésica y suele mostrar sus emociones abrazando a sus compañeras. Posee una voz increíblemente dulce y melodiosa. Gran trabajo de erijo y ida, sin contar su agilidad y talento al bailar. Gracias a todos estos talentos, fue la única, la única que pudo asumir el liderato temporal de Muse en su plencia a Honoka. De cabellos cortos naranja y ojos amarillos, la ídol energética se queda con el noveno lugar. Donde pone el ojo, pone la flecha. Umi Sonoda tiene 16 años, nació el 15 de marzo bajo el signo de Pisces y estudia segundo año en Otonoki Saka. Es la chica más disciplinada del grupo, de contextura atlética y practicante del tiro con arco. Su carácter es rígido. Siempre intentará apelar a la cordura y la seriedad, intentando ser el contrapeso de su amiga Honoka. Aunque casi siempre falla. A veces se muestra desconfiada y no sabe disimular. Lo que pocos esperaban es que una chica tan seria y dura, sería la encargada de escribir las hermosas letras de las canciones de Muse. Y, de hecho, y esta es mi opinión personal, posee la voz más hermosa, potente y educada de las musas. Es que mi morina es increíble. Sus cabellos azules y sus ojos de caramelo te flecharán el corazón. Ella es, como lo dice su nombre, un mar de linduras. La idol disciplinada es la dueña del octavo puesto. Una belleza indiscutible, porte de modelo, temple de acero y carácter a prueba de balas. Pero tras esa coraza existe un corazón blando, con miedos, inseguridades y sueños de niña. Elia Yase, de 17 años de edad, nacida el 21 de octubre bajo el signo de Libra, estudiante de tercer año y presidenta del consejo estudiantil de Otonokisaka. Posee la estatura y medidas perfectas. Es intimidante con tan solo caminar. Sumergida en sus responsabilidades, suele olvidar lo que representan sus sueños e ilusiones. Nozomi siempre intenta abrirle los ojos, aunque esta rubia se resista. La sombra de un fracaso pasado resultaría ser su boleto para integrarse a un sueño maravilloso. ¡Mius! Cabe añadir que tiene una voz impresionante, provista por Yoshino Nanjo. Larga cabellera dorada y ojos azules. Así se ve nuestra idol sofisticada, quien es la dueña del séptimo puesto en nuestro ranking. Todo queda en familia. Que lo diga la propietaria del sexto puesto. Daya Kurosawa tiene 17 años. Nació el primero de enero bajo el signo de Capricornio. Estudia tercer año. Y es la presidenta del consejo estudiantil en Ura no Hoshi. Es una flaca exquisita, espigada, elegante, increíblemente hermosa. Pero con un carácter indomable. Aunque no sea su intención, puede mostrarse como alguien intransigente. Cuando lo único que espera es que las cosas se hagan de la manera correcta. Sin embargo, dentro de sí guarda un fanatismo enorme hacia las school idols. Sobre todo, hacia las míos. Y al igual que su hermana menor, Luby. Sueña con cantar y bailar en un escenario. Arisa Comilla hace un trabajo estupendo con su personaje. Sus cabellos negros con fliquillo. O pollina, como lo llamamos en Venezuela. Ojos verde mar. Mirada intensa. Y un lunar cerca de su boca que la delata. Literalmente. Esa mujer es el diablo. No te dejarán indiferente. Ella es la waifu elegante. Y se queda con el sexto lugar. Es la combinación perfecta. Perfecta entre belleza y dulzura. Kotori Minami tiene 16 años. Nació el 12 de septiembre bajo el signo de Virgo. Y estudia segundo año. A pesar de ser la hija de la directora de Otono Kisaka. Es una chica sencilla de fácil trato y carácter noble. Tiene un talento impresionante para el diseño de vestuario. Posee una facilidad enorme para tratar con el público. Y esto le ayudaría muchísimo para ciertas actividades que ama hacer. Desde muy pequeña se dejaba llevar. Y en el momento en el que pudo decidir por sí misma. Simplemente no quería. Su sueño era otro. Su felicidad era otra. Voz muy aguda. Su boiser es la hermosa hayauchida. Cabellos largos cenizos y ojos color miel. Así es nuestra pajarita. La idol maid es quien ocupa el quinto lugar. Una brisa fría. La oscuridad cubre todo a nuestro alrededor. Solo tras la luz de una vela. Podemos mirar a un ángel caído. Cuya voz nos dice. ¿Por qué me dijo eso? No me voy a ir. Yoskotsushima o Johane. Como se hace llamar. Tiene 15 años. Nació el 13 de julio bajo el signo de cáncer. Y estudia primer año en Uranohoshi. Es streamer de un canal misterioso. Lee el futuro con una bola de cristal. Y recluta pequeños demonios para su ejército. Y todo esto para disipar su enorme inseguridad a la hora de relacionarse con la gente o sentirse aceptada. Suele avergonzarse por no saber manejar su alter ego. Pero a la larga esto sería su mayor atributo dentro de las accords. Es muy hermosa. Tiene una de las mejores y más potentes voces de las acuáticas. Gracias al talento de Aika Kobayashi. Y posee una personalidad que pudiera superar hasta la propia Nikoyazawa. Sus cabellos azul profundo. Ojos fucsia. Y una mirada hipnótica. Te llevarán a su inframundo. Ella es la dueña del cuarto lugar. Y su título no puede ser otro. Ella es... La waifu Johane. Llegamos al top 3. Las ganadoras del medallero tienen unas puntuaciones tan altas. Que es casi casi imposible que a futuro alguien las pueda sacar de los puestos de honor. Aunque cabe acotar que entre ellas tres la batalla es dura. Repito. Esta clasificación es completamente subjetiva y para nada pretende influir en los gustos de quienes miran este video. Si tu ranking se parece o es distinto a este. Compártelo en la caja de comentarios. Ahora si. Los puestos de honor. Toda ella es la representación perfecta del mundo acuático. Yohu Watanabe tiene 16 años. Nació el 17 de abril bajo el signo de Aries y estudia segundo año en Ura no Hoshi. Es la representación perfecta, como dije anteriormente, de la nobleza y el talento. Puede nadar, bucear, correr, bailar, cocinar, entre muchas otras cosas. Pero su mayor adicción son los uniformes. Dado su ojo clínico para los diseños de vestuario. Se convirtió en la diseñadora de Ackhorst. Con un éxito indiscutible. Tiene una energía enorme. Casi infinita. Puede poner a saltar hasta el más amargado. Sin embargo, más allá de la ilusión de convertirse en una school idol. Lo que más anhela es compartir un proyecto con su amiga de siempre. Chica. No la abandonaría por nada del mundo. Y aunque en algunos momentos pudiera sentirse relegada. Nunca se rindió. Jamás perdió la virtud de su nobleza. Es un personaje hermosísimo. Y curiosamente engrana a la perfección con su voicer. Shuka Saito. Quien es idéntica en muchas cosas. Sobre todo en lo hermosa y energética. Sus cabellos cenizos. Ojos azul puro. Y el grito de... Son el broche de oro. Que coronará a esta chica con los títulos de... Waifu inagotable. Y waifu de agua. Es mi favorita de las Accords. Y es adueña de la medalla de bronce. Aquí muchos de los que me conocen van a gritar. ¿Qué? Elegante. Hermosísima. Con una voz cautivadora. Rostro perfecto. Ojos hechizantes. Cuerpo de diosa. Pero con un carácter imposible. Magnish Kino tiene 15 años. Nació el 19 de abril bajo el signo de Aries. Y estudia primer año en Otonokisaka. Su destino es ser la heredera de la clínica de sus padres. Lo que incluye hacerse doctora. Pero su mayor pasión está en la música. Ejecuta el piano de manera virtuosa. Y su voz. Ligeramente nasal. Amo la voz de Pai. Seduce al más duro. Su carácter tsundere. Es el complemento perfecto para su personalidad. Con esto ella intenta ocultar. Su verdadero espíritu de chica inocente. Algo ingenua. Pero dulce. Tierna y cautivadora. Suele destacar sobre las demás. Con su actitud de diva sobre el escenario. Pero jamás. Hará nada que afecte a sus amigas. Siempre buscará la manera de ayudar a los demás. Luchando consigo misma a veces. De cabellos rojos frondosos. Y hojasos violeta. La única chica que es idol y waifu a la vez. La idol waifu. Se queda con la medalla de plata. Ahora quienes me conocen se preguntarán. Ale. Pero Simaki estuvo tantos años en el primer lugar de tu ranking. ¿Quién la desplazó? Una chica muy torpe. Distraída. Que aún no sabe cuál es su lugar en el mundo. Pero que se decidió a buscar sin mirar a los lados. Honoka Kosaka tiene 16 años. Nació el 3 de agosto bajo el signo de Leo. Al igual que yo. Y estudia segundo año. Es la típica chica rarita. De bajas calificaciones. Comportamiento errático. Y con una hambre inagotable. Vaya que come la condenada. Pero no se puede negar. Es muy. Pero muy hermosa. Una vez que se enteró de que podían cerrar su escuela. Sintió que debía hacer algo para salvarla de la clausura. Y allí encontraría su razón de estar en el mundo. La música. Aquí crecerían sus mayores talentos. La facilidad de palabra. Su poder de convicción para impulsar a las demás chicas. Y sobre todo. Su determinación inquebrantable. No se rendiría ante nada ni nadie. Con tal de lograr sus objetivos. Logró insuflar a sus compañeras con la fuerza y el amor suficientes. Para convertirse en las reinas del mundo Skull Idol. Honoka. Simplemente es alucinante. Y ni hablar de la Cris que la interpreta. En Minita. Es fenomenal. Con sus cabellos naranja y una coleta mal atada. Hojasos azules. Y una sonrisa como ninguna otra. La Idol líder. Luego de años de avance silencioso. Se corona como la reina de las Idols en mi ranking. Como dato final. Debo decir que tengo bastante tiempo haciendo mis rankings. Y quienes me conocen saben que Maki estuvo sólida. Tranquila y segura en la primera posición. Por años. Sin embargo. Siempre mantuve presente que solo una. De las chicas. Podía arrebatarle el primer lugar. Ese día por fin llegó. ¿Te gustó este top? ¿Tienes una opinión diferente? ¿Te gustaría ver mi ranking global? La caja de comentarios es toda tuya. Recuerda suscribirte si quieres ver más contenido. Como canciones vocal hoy. Novelas visuales. Top de Wife. Cualquier otra locura. Gracias por tu like. Activa la campanita por si acaso. Y comparte con tus amigos. Te hablo Alex. Y será hasta la próxima. Chao.